hola hola bienvenidos nuevamente a este su canal cocinando con ade muchísimas gracias por todo su apoyo por sus comentarios yo los bendiga y pues aquí les traigo otra receta muy deliciosa de un rico atole de nuez con unas ricas galletitas de coco que estoy segura que les encantará muchas gracias por estar aquí quédate conmigo hasta el final y si es primera vez que estás viendo este vídeo te invito a que te suscribas me regales un like actives tu campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna receta de todas las que les comparto y también compartas en tus redes sociales o con todas tus amistades así que vámonos a comenzar y les enseño los ingredientes tengo dos litros de leche de galón una latita de leche evaporada la vamos a usar completa esta y una latita de leche condensada solamente vamos a utilizar la mitad o depende del gusto de ustedes que prefieran que tan dulce lo quieran y aquí tengo taza y media de nuez entera media raja de canela una cucharada de esencia de vainilla y una cucharada de fécula de maíz solamente una cucharada porque yo voy a agregar un paquetito de galletas de coco y eso nos ayuda a la consistencia de este rico atole ahorita les digo exactamente cuántas galletas son así que comenzamos ok pues aquí ya puse la leche solamente reservé un poquito como lo de media taza para decir disolver la fécula de maíz y aquí voy a prenderle ya al fuego una temperatura media baja ni tan alta ni tan bajita y voy a agregar la rajita de canela para que vaya agarrando ese sabor la pueden poner un poquito fuego un poquito alto pero estar al pendiente que no se les vaya a pegar o a tirar ok y entonces mientras la leche se calienta voy a disolver la cucharada de fécula de maíz aquí en la leche que reservé para que agarre esa consistencia rica de ese atolito espesito a disolverla muy bien que no le queden grumos y listo este atolito es muy fácil de hacer muy práctico y muy rico pues ahora en el vaso de la licuadora voy a poner la fécula de maíz que ya disolví aquí voy a poner la lata de leche evaporada y voy a poner la vainilla también y las galletas ahorita les digo cuántas galletas son dos, cuatro, seis, ocho, son diez galletas de coco la marca es la que sea de su preferencia también voy a agregar la taza y media de nueces y también la media lata de leche condensada la media latita de leche condensada como les digo es a su gusto si ustedes creen que les falta un poquito más le pueden agregar un poquito más no pasa nada este le da un sabor muy muy rico y no necesita azúcar ok ahí está ahora sí vamos a licuar y ya depende del gusto de ustedes si quieren la nuez un poco quebradita o la quieren bien licuada ya eso es opcional así que vámonos a licuar ok pues miren aquí nuestra leche ya está a punto de hervir también agarrando el saborcito de la canela ahora ya voy a agregar lo que licuamos los demás ingredientes miren esto se ve que va a quedar súper delicioso y como les digo la nuez ya depende del gusto de ustedes si les gusta enterita o dejarle un poco quebradito ya eso es opcional ahora sí hay que seguir moviendo aquí para que no se nos pegue en el fondo de la olla voy a agregar un poquito de la leche aquí para que se limpie todo lo que quedó aquí que no quede nada verdad ahí está y ahora sí a seguir moviendo para que no se nos pegue pueden hacerlo con un batidor de globo y si no con una cuchara o una espátula lo que tenga y pues así va miren ya está agarrando la consistencia ya está espesando miren déjenme agarrar la cuchara para que miren miren ya está espesando voy a probarlo de azúcar pero creo que con la lechera que le puse es suficiente si así está perfecto con esa azúcar miren qué bonito va espesando y se siente la nuez así quebradita bien rica miren qué rico es la verdad que este atole es bien sabroso y rápido de hacer muy sencillo ya nomás voy a dejar que dé otro hervor porque ya está ya se siente rico ya se siente que ya está cocido y ya nomás voy a dejar que dé otro hervorcito y voy a apagarle no dejen de mener para que no se les pegue en el fondo de la olla ok pues ahora sí ya está listo nuestro atolito de nuez con galleta de coco miren miren esta consistencia que rico que delicia pues ahora vamos a apagar y a servirnos un rico atolito de nuez miren les va a encantar está súper súper delicioso miren y pues miren así quedó nuestro rico y delicioso atole de nuez con galleta de coco que le da un sabor increíble espectacular riquísimo riquísimo se los recomiendo pues muchas gracias por estar conmigo aquí y hasta el final de este video a ver déjenme probar a ver si no me quemo mmm está riquísimo pues muchas gracias por ver mi video hasta el final Dios los bendiga cuídense mucho los veo en la próxima receta recuerden compartir suscribirse y también regalarme un like que me ayudaría muchísimo muchísimo muchas gracias por todo su apoyo y de verdad de verdad muchos besitos y abrazos cariñosos a todos los quiero mucho cuídense mucho y nos vemos a la próxima bye bye un saludo